La Semana Santa en Tandil, donde se mezcla todo esto, las costumbres, las creencias, las tradiciones, y un paisaje natural increíble, ¿no? Tandil, qué lindo Tandil, buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, aquí estamos, aquí estamos. Bueno, qué alegría estar otra vez con ustedes. Bueno, vamos a hablar de algo más terrenal, más mundano, pero también muy creativo, ¿no? Por todos tus amigos artistas de la calle Corrientes. Bueno, algunos, algunos, algunos ahora cuando estuvimos en la Argentina tuvimos la ocasión de entrevistar a gente importante, como Carlos Perciavale, que estaba trabajando en la calle Corrientes, pero bueno, ¿para qué les voy a contar cosas si lo cuenta todo él en la nota? ¿Lo vemos? Vemos a Carlos Perciavale. Bueno, señores y señores, estamos con alguien que no necesita presentación, estamos en su camarero, señor Carlos Perciavale. Carlos, muchísimas gracias por recibirnos. No, qué placer verte, Oscarcito, después de tanto tiempo. ¿Cómo estás? Espléndidamente bien, mejor me perjudica, como dicen mal. Ah, qué bien, mirá, estamos, hemos venido a verte al teatro, Corrientes Esquina Glamour, estás haciendo una revista, estás en tu mejor momento. Sí, yo creo que el actual siempre es el mejor momento. Vos amé, estás muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Yo lo conocí de chiquitín, te hicimos un comercial, ¿te acordás? Es verdad, yo lo iba a contar esto, me estás sacando toda la letra. Yo iba a contar que te conocí en un comercial que me elegiste, que gracias, me elegiste en aquel momento para hacer un comercial, de una bebida, un refresco para Latinoamérica. Sí, me acuerdo. Y tenía una curiosidad, en aquel comercial vos lo dirigías, ¿qué pasa con la dirección? ¿Te gustaría seguir dedicándote? He hecho varios comerciales, me gusta dirigir, hago de todo, produzco, dirijo, actúo. ¿Y el cine? Canto, el cine no tanto. ¿Dirigir cine no te interesaría? No. Acá hay un actor en potencia para que lo dirijas en el cine. No, dirigir cine ya es más complicado, no lo hice de chico y ya a mi edad, que tengo 165 años, ya no es para... 164, no exageres. No, 165. No, mucho trabajar, ya sean unipersonales o en la jaula de las locas, como hice, o Cabaret, como hice, o el diario de Danieva, como hice con la China Zorrilla, o en las revistas, con, en este caso, con Sofovich y con Cecilia Milone, o la revista que hice con Antonio Gazalla, o trabajar, hacer reír. Creo que esa es mi misión en esta reencarnación y trato de hacerla lo más que puedo. Hice un, como estrella invitada en los Roldán, estuve también en Costumbres Argentinas, haciendo un papel lindísimo, divino papel, que fue, entré por 10 días y me quedé como 4 meses. Y, permanentemente, tengo ofrecimientos para hacer televisión. Hay un programa que está naciendo en España, maravilloso, que se llama Mi Abuelo es el Mejor, que me gustaría comprar los derechos para hacerlo acá, porque realmente la reivindicación y la revalorización de la gente de la tercera edad, imprescindible en momentos como estos, ¿no? En que hay tanta violencia en el mundo y, justamente, la violencia es porque la juventud, la niñez, no puede canalizar sus fantasías a través de los abuelos, que son una parte dejada un poco de lado de la sociedad. Acá los símbolos sexuales tienen todos arriba de 60 años. Bueno, ¿qué diablos? Les cuesta más a las jovencitas. Pero sí, es cierto, lo que decía China Zurrilla, cuya película habrán visto, Elsa y Fred, que es maravillosa, decía que ella tuvo la suerte, a pesar de que tiene 83 años, de que le dieron ese papel y de trabajar sin parar un minuto, porque en Argentina y tanto, también en España, estoy seguro, está lleno de actores talentosísimos, cuyo único defecto es haber cumplido años. Tenemos una tendencia a dejar de lado a la gente mayor cuando la gente mayor aporta no solamente sabiduría y experiencia, sino aporta un profundo conocimiento. Hay gente que crece y hay gente que envejece. Tu humor se renueva constantemente. Estás haciendo un humor moderno, tu manera de vestirte es moderna. ¿De dónde sacás tanta creatividad y tanta cosa? De adentro. Yo creo que, yo soy budista, así que aprendí a mirar para adentro, a mirar, a vivir solo, a estar feliz en compañía de mí mismo y a recrearme cuantas veces sea necesario. Eso es fundamental en la vida de un artista. Veo mucho el diario de Patricia y veo mucho el logo de la colina de este hombre genial. Jesús Quintero. Jesús Quintero, que me hizo una nota maravillosa. Al principio no me quería hacer cuando estuve en este video. Dijo, no, a mí artistas cómicos no me diviertes. Después hizo una nota tan divina que la pasó en España, creo que la pasó tres veces. Una nota maravillosa. Veo mucha televisión española, te digo. También me gusta saber y ganar. Adoro a Jordi Dutado. ¿No te atreves con el drama? No, cómo no me atreves a ver. Me encanta. Yo hubiera querido ser un actor dramático. Yo hubiera querido ser Alfredo Alcón, pero el público quiso que fuera un actor cómico y no reniego de lo que le quiere el público, pero yo tengo pendiente en mi vida a un Ricardo III, que en algún momento lo voy a hacer. No es que no quiera ser, pero me gustaría mucho hacer un drama o algo que no tenga nada que ver con lo que la gente me conoce habitualmente. Cuando hacía Danieva, tenés razón, termina todo el mundo llorando. Y acá en esta revista también se emocionan. Sí, es verdad. Las partes muy conmovedoras. Los artistas tenemos que tener el poder para manejar todos los sentimientos. Estás un poco como Fénix, ¿no? Te renacés todo el tiempo de tu ceniza. Pero yo te veo renovado, como siempre, lleno de brillos, de polenta, de empuje. Y a mí realmente me encantó. Yo te lo digo, te vi como en tu mejor momento. No me sorprende nada que quieras hacer Ricardo III, porque la energía la tienes para hacerla y para llevar a cabo. En España hay un público que te espera ansioso. Hoy te van a ver un poquito, pero cuando quieras, allí hay escenario para patear. Para patear. Seguro, estoy seguro. Y allí estaré. Bueno, de acuerdo. Gracias, Carlito. Te mando un beso enorme con todo el cariño y todo mi corazón. Y a mí un abrazo. Miráme, ah, ve. Che, y a ver, el de la bicicleta y este que está acá sos vos? Este soy yo, claro. ¿Y qué hiciste con ese pelo? Bueno, el pelo, el pelo. El pelo es mío. Lo que pasa es que yo no tenía el pelo tan ondulado. Pero en realidad esto fue una idea de Carlos Preciavales, justamente, que era quien dirigía el comercial y me pusieron el pelo así. Mirá, ahí está dirigiendo, ¿ve? Lo más impresionante de eso es que ese coche que está ahí es un Rolls Royce auténtico. Sí. Impresionante. Era un coche impresionante. Y que yo estaba muerto de frío. Como se puede observar, todo el equipo, eso era pleno invierno. Es cierto ejercicio. Yo de manguito corta. Ese es Carlos enseñando cómo había que agarrar la botella para que quede bien en cámara, en fotografía. Ahí se ve la botella y la modelo. Sí, en bicicleta. No te veo en bicicleta. Es que se suponía que yo iba en bicicleta y me la ligaba a pesar de estar en un Rolls Royce. Hombre, ese era el argumento del anuncio. Bueno, fenomenal. ¿Tendremos más? Tendremos más en los próximos días, claro que sí. Bueno, ya estamos en el aire nuevamente, amigos. Y dejamos el sur, la Patagonia. Nos vamos a la provincia de Buenos Aires porque tenés preparado un reportaje. Una de las grandes, ¿no? Tengo preparado un súper reportaje. ¿Me dejás fanfarronear un segundo? Venga, se lo voy. Mira, yo entrevisté, tuve la suerte por este trabajo de entrevistar a mucha gente, inclusive de la política, porque entrevisté presidente, a Eto'o, como grande deportista y tal. Ahora, clase como esta señora a la que yo he entrevistado, porque te digo que eso es lo que te enseña lo que es realmente una verdadera estrella. Vamos a verlo si quieren y luego les contamos más cositas. La entrevista se la hicimos a Etel Rojo en su casa y en Buenos Aires. Así que no tengo más que compartirla con todos ustedes. Gracias.